¡Eh! ¡Venga, venga! Ese lindo cuerpo que ella sabe menear Cuando voy a un baile no me canso de mirar Ese lindo cuerpo que ella sabe menear Mi negra, mi negra Mi negra no la cambio por nada Mi negra, mi negrita Mi corazón solo es de mi negra Mi negra, mi negra Mi negra no la cambio por nada Mi negra, mi negrita Mi corazón solo es de mi negra Para la negrita ramosa Juana la cubana Y arriba la fecejada A mí me gusta bailar con mi negra Porque mi negra sí sabe bailar A mí me gusta bailar con mi negra Porque mi negra sí sabe bailar Cuando voy a un baile no me canso de mirar Ese lindo cuerpo que ya sabe menear Cuando voy a un baile no me canso de mirar Ese lindo cuerpo que ya sabe menear Mi negra, mi negra Mi negra no la cambio por nada Mi negra, mi negrita Mi corazón solo es de mi negra Mi negra, mi negra Mi negra no la cambio por nada Mi negra, mi negrita Mi corazón solo es de mi negra Sabrosito, sabrosito Rico Muévete, muévete Rico Y arriba la quinceañera Juana, Juana la cubana Y hágale la rueda, Juana Hey, 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 hey Órale, Juanita Felicidades, felicidades Vaya licenciado El hombre de los negocios Te sacó el pan guerrero Muévete, maromero Mi negra, mal por nada Mi negra, mi negra, mi negra no la cambio por nada Mi negra, mi negrita, mi corazón solo es de mi negra Mi negra, mi negra, mi negra no la cambio por nada Mi negra, mi negrita, mi corazón solo es de mi negra Audio Sistema Baratos Y saludamos a nuestros compañeros de la música La Reina Luz Roja y el Maromero Vaya huicho Y seguimos bailando Y seguimos bailando Y seguimos gozando Y como dice, que dice Mesa, mesa, mesa que más aplauda Le mando, le mando, le mando a la niña Mesa que más aplauda Le mando, le mando, le mando a la niña Sa, sa, sa Y acusa, y acusa Vamos con otro tema, se llama Mi Pata, Mi Pata Campa Y dice Y mira Ya no le busques más, ya llegó A Patsy 16 Yo nací con mi pata campa Igualito, igualito Pero que tengo que chencha Pero que tengo que ver con tu chencha Si nací con mi pata campa Pero camina como chencha Ay, camina como chencha 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 Ay, camina como chencha Pero camina como chencha Pero camina como chencha Ay, camina como chencha Ay, camina como chencha Goza, goza, goza Y en los teclados Él es José Luis Morales El chato De seco a usted El terreno La reina luz y roja De maromero Venga 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 ¡Gracias! 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 Efraín Morales Seguimos bailando, seguimos gozando Se llama La India Apache Y dice Pa' allá, pa' acá Báilale, buenita Ya quería descansar Suido, bien Suido, bien Venga, venga, venga Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Oliver Paul El Chum Venga, 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 venga Rico Y nos fuimos El aplauso para los bailadores, hombre Que se escuche fuerte